Por si acaso, atención a todos los defensores de los derechos humanos en el Perú que tanto se fustigan y se flagelan. Eso es lo que dice el relator de la ONU con respecto a los derechos humanos en el Perú. Miren, 826. El relator especial de la ONU aseguró que los defensores de derechos humanos corren gran riesgo en Perú. Michael Forst aseguró que los militares ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo por la criminalización de las protestas sociales. El momento llegará a la conclusión de que un gran número de defensores de los derechos humanos y especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos no pueden actuar en un entorno seguro y propicio. Asimismo, aseguró que los activistas denuncian desde hace más de una década que son dildados por diferentes sectores de la sociedad, como terroristas, feminazis, criminales o antidesarrollo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.